Yo, fuertecita mi gente, eso, no quítese la cana de bailar hombre Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque lo bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo guaracho, también el son Y todo el mundo baila esa cumbia, y que lo baile con mucho sabor Y que desde México hasta Colombia, todos la bailan de corazón Todos la bailamos de corazón Una bulla México No sé que lo están viendo Una bulla Colombia Desde casita, desde casita Y una bulla El Salvador, el corazón de Centroamérica Vamos amigos, saque ese entusiasmo del corazón Miren Chayanne, ve Miren que alegre Chayanne ¿Y usted para cuándo? Chayanne, ¿cómo haces tú para siempre estar feliz? Abandonamos la amargura, la tristeza, el dolor